Defender Pemex es defender el medio ambiente de Veracruz. Así lo sostuvo Hipólito Rodríguez, investigador del CIESAS Golfo y miembro del colectivo Defendamos Pemex. Acompañado por Juan Emilio González y Daniela Griego, aseguraron que no están cerrados a las propuestas si estas apuntan al beneficio del país. En este sentido, lo que nos interesa es abrir un espacio de información alternativo. Como ustedes saben, el gobierno federal está gastando fortunas para difundir su mensaje, un mensaje abrumador, un mensaje que ocupa todos los medios de comunicación y que no permite que la población, la ciudadanía tenga una información alternativa, una información que nos permita estimar de una manera más realista lo que está en juego. Aseveró que para defender el petróleo, el colectivo Defendamos Pemex llevará a cabo varias actividades para informar a la población sobre la reforma energética. Y esto es porque justamente lo que se quiere es generar la atmósfera de decir, miren qué mal está la industria, tenemos que dársela a los capitalistas internacionales para que la mantengan. Eso es realmente lo que nos parece lo más cuestionable, porque eso le está causando un daño a Veracruz. Finalmente, comentó que está en juego el patrimonio de la nación y por lo tanto debe defenderse ante la privatización.